Hola, este video es para probar cómo suena. Hola, este video es para probar cómo suena. Hoy te voy a enseñar a poner voces a tus videos. Si no tienes micrófono, te voy a ayudar a poner, a convertir de texto a audio con ClickChamp, el nuevo editor de Windows 11, para que puedas hacer tus videos. Lo primero que vamos a hacer, luego de estar en nuestro editor de video, es crear un proyecto desde cero. Para este ejemplo, lo voy a hacer en nuestro editor, en nuestra barra del editor de video. Lo primero que vamos a hacer es darle donde dice Grabar y Crear, y en esta parte, la parte que nos interesa, dice Texto a Voz. Luego que le damos Texto a Voz, vemos que aparecen los idiomas. Vemos la voz en ese idioma. Cada idioma tiene sus cantidades de voces. Aquí tenemos el tono de la voz. Está alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Entonces, como ejemplo, vemos la velocidad de la voz. Vamos a ponerla lenta, normal o rápida. Entonces, para ejemplo de este video, vamos a hacer una prueba. Hola, este video es para probar como suena. Y para grabar esa voz, luego de estar procesada, le damos a donde dice Guardar en Multimedias. Se va a procesar, está preparando. Luego que se prepara, la exportamos aquí en nuestro video que vamos a hacer. Hola, este video es para probar como suena. Y así de sencillo podemos agregar voces a nuestro video con ClickChamp. Haciéndolo de texto a voz con ClickChamp. Así que ya saben, es cuanto a este video. Muchísimas gracias.